El 28 de marzo de 2002 salió al mercado Kingdom Hearts, un juego que tomó al mundo por sorpresa al combinar las clásicas películas animadas de Disney con los extravagantes RPGs de Square Enix. 20 años después y es una enorme y exitosa franquicia de videojuegos con la que está obsesionado este hombre de 26 años, por si no se dieron cuenta con el icono del canal. Todo gracias a sus estilizados gráficos caricaturescos, su hermosa banda sonora, su extraña pero atrapante historia, los nostálgicos mundos de Disney y su adictivo gameplay de acción. Así que, en honor al vigésimo aniversario de la franquicia, junto al reciente anuncio de Kingdom Hearts 4, decidí hacer este video, el top 10 de los mejores juegos de Kingdom Hearts. Convenientemente, si ignoramos las colecciones y agrupamos los remakes con sus versiones originales, son exactamente 10 juegos en total, así que este va a ser un viaje a través de todos los títulos de la saga. Y no, Kingdom Hearts Vcast no cuenta. Este es mi homenaje personal a mi franquicia favorita de videojuegos, así que espero que lo disfruten. Que su corazón sea su llave guía. ¡Comencemos! Número 10. X, Unchained Keys, Union X, Dark Road, etc. Todos esos son distintos títulos para el mismo juego de celulares que se fue actualizando a lo largo de los años. Y creo que con eso es suficiente para entender por qué se encuentra al fondo de la lista. Este es un videojuego móvil del tipo Gacha. Repetitivo y monótono, con microtransacciones casi inevitables y un fuerte foco en el aspecto multijugador que siento que no apela a lo que buscan la mayoría de los fanáticos de Kingdom Hearts. Una sólida aventura para un solo jugador. Para ser honesto, no pude jugar mucho de Union X por mí mismo, ya que me aburrió casi inmediatamente. Pero recuerdo que uno de mis amigos le depositó muchas horas y para el final lo ponía en modo automático para ganar todas las peleas sin prestarle atención. Así de emocionante es este juego. La peor parte es que Union X posee bastante exposición sobre el lore de toda la franquicia y muchísimos personajes son y van a ser relevantes en futuros títulos. Así que ni siquiera podés ignorar la existencia de este juego si sos fanático de la franquicia y eso me pone de mal humor. Le llamamos el efecto Nomura. Tampoco puedo recomendar ver todas las cinemáticas en YouTube, ya que la mayoría de las escenas son aburridas, llenas de diálogos sin voces y modelos de personajes super simples. Union X llegó a su fin el año pasado, así que lo más probable es que Square Enix haga un remake para consolas o una película sobre la trama del juego. Si te interesa la historia, es mejor esperar hasta que hagan eso. Y no, la película Backcover no es suficiente. Lo que más me duele es que este sea el único título con un mundo basado en Ralph el Demoledor, una de mis películas de Disney favoritas. Lástima que Square ya anunció otro juego para celulares llamado Missing Link, pero al menos este se ve más divertido, así que ya veremos cómo sale. Número 9. Melody of Memory. Kingdom Hearts tiene una de las bandas sonoras más hermosas, pegadizas y asombrosas en toda la industria, por lo que era casi obligatorio hacer un videojuego rítmico con música de toda la franquicia. Yoko Shimomura se lo merece. Melody of Memory es eso, un entretenido juego musical con un gameplay bastante interactivo que puede tomar un buen tiempo dominar, pero que nunca deja de ser divertido. Con temas musicales de todos los juegos, esta es una aventura nostálgica. Aunque siempre me da más ganas de ir a jugar esos otros títulos en vez de este. Por eso mismo es que Melody of Memory apenas está en el puesto número 9. Cumple con su propósito, es un inofensivo spin-off y nada más. Yo prefiero una buena aventura de acción, así que la pasaría mejor con cualquier otro Kingdom Hearts, excepto por Unión X. Y sí, el efecto Nomura se aplica acá, ya que Melody of Memory tiene una trama que es relevante para la historia. Por suerte, si cortamos la recapitulación, es bastante corta y solo dura como 20 minutos. Si estás interesado, podés ver las cinemáticas en YouTube. Solo jugalo si te gustan mucho los juegos rítmicos y la música de Kingdom Hearts. Qué pena que este sea el único juego protagonizado por Kairi por ahora. No le hace justicia a su personaje, así que espero que esto solo sea una probadita de lo que Nomura tiene pensado hacer con ella en futuros títulos. Sí, le voy a dar crédito en algo a Melody of Memory. Tiene la mejor versión de Dearly Beloved. ¡Me da muchas ganas de bailar como un tonto! Número 8. Recoded. Vamos con el primer juego tradicional de esta lista. Yo antes solía odiar a Recoded, pero con el tiempo aprendí a apreciarlo más, aunque está lejos de ser uno de mis favoritos. Mi resentimiento hacia este juego fue debido a su historia, o mejor dicho, su falta de una. Para ser el primer título que toma lugar después de Kingdom Hearts 2, la historia es casi inexistente. Lo único importante es la cinemática final que da pistas sobre lo que va a pasar en el siguiente juego. Todo lo demás se siente reciclado y redundante, ya que toma lugar dentro de una versión digital del diario de Sora escrito por Pepe Grillo. Esta trama pudo haber sido un email. Y que ni se te ocurra ver la película de Recoded a menos que estés buscando material para quedarte dormido. Otra cosa que no me gusta es que todos los niveles fueron reutilizados de títulos anteriores. Estos son mundos que ya visitamos miles de veces. El Coliseo del Olimpo, el País de las Maravillas, Agrava, el aspecto Disney en Recoded no es nada del otro mundo. Pero admito que el gameplay es lo suficientemente sólido como para perdonar muchas de estas fallas. Lo más interesante de Recoded es la manera en la que el estilo de juego cambia drásticamente en cada mundo, como un shooter en 3D, un platformer en 2D e incluso un RPG por turnos como uno de los Final Fantasy clásicos. Esta es una idea ingeniosa que le da mucha variedad al juego, aunque también hace que se sienta algo inconsistente y menos concentrado que otros títulos. Es más como una colección de minijuegos. Fuera de esos segmentos, Recoded tiene un sistema de combate fluido y divertido con comandos mágicos que están bastante balanceados, combinando esto con los sorprendentes gráficos en 3D, y se nota que este juego está llevando las limitaciones de la Nintendo DS a su máximo potencial. A pesar de lo negativo, Recoded es un videojuego bastante entretenido, nada más ni nada menos. No es un título de Kingdom Hearts obligatorio, pero si estás buscando algo simple para jugar en tu DS, es una sólida opción. Número 7. 358 sobre 2 días. Sip, ese es el título real, intenta decir esto rápido 3 veces sin morderte la lengua. A mí me gusta decirle Daze nomás. Es curioso porque a pesar de compartir consola, Daze y Recoded se sienten como polos opuestos. A diferencia del puesto anterior, este es un título con una historia interesante y profunda, pero con un gameplay algo burdo. Daze sigue la historia de Roxas durante los 358 días que vivió dentro de la Organization 13, amigándose de Axel y de un nuevo personaje llamado Gion en el proceso. Un juego en el que vivís en la organización villana en tu día a día, como si fuese una rutina. Esto es algo que nunca había visto antes. No solo es único e innovador, sino que la trama tiene varios giros argumentales sorpresivos que profundizan a Roxas, Axel y Gion. Te terminás encariñando con ellos. Lo que después te juega en contra cuando nuestros protagonistas sufren. Sí, este es un juego con una fuerte carga emocional que, bueno, te va a hacer llorar bastante. Yo lloré, lo admito, no me arrepiento. Aunque la historia es una de las mejores en toda la franquicia, el gameplay podría ser mejor. El combate se siente lento y torpe, con su única inclusión interesante para la fórmula siendo los geniales pero situacionales Limit Breaks. Debido a la estructura de misiones, Daze se siente bastante repetitivo porque terminás haciendo las mismas cosas una y otra vez. No les mentí cuando dije lo de la rutina. Ni siquiera los jefes son tan buenos en esta entrega, qué decepción. Pero hey, también hay un modo multijugador en el que podés controlar a cualquier miembro de la Organization 13. Esa sí fue una excelente inclusión. A pesar de que Daze recicla todos sus mundos Disney de títulos anteriores, al igual que Recoded, no me molesta tanto acá porque visitas áreas nuevas nunca antes vistas. Logran darle una nueva capa de pintura a estos niveles que pensamos que ya conocíamos, en especial con su hermosa banda sonora e impresionantes gráficos. Hand y Square lograron crear algo impresionante con las capacidades técnicas de la Nintendo DS. Si solo conoces 358 sobre 2 días por la película en la colección, recomiendo que intentes probar el juego real si podés. Si ignoras algunos problemas del combate y de las misiones, vas a terminar con una experiencia de la que jamás te vas a olvidar. Todavía tengo ganas de comer helado de agua salada con Roxas, Axel y Gion. A decir verdad, es un milagro lo sólido que es este juego. A pesar de que es obvio que su existencia se debe a que Square quería tener una especie de versión portátil del primer Kingdom Hearts para la Game Boy Advance, similar a Recoded en la DS, pero en este caso, Chain of Memories y su remake son claramente superiores. Todo este juego gira en torno a cartas, tanto para explorar como para luchar. La exploración es una de las peores en toda la franquicia, repetitiva y frustrante. Además, todos los mundos Disney son reciclados del primer juego. Excepto por el de Tarzan, hubo un problemita legal, consultenlo con su abogado. Pero el sistema de combate sí es algo bastante interesante. Sora puede armar distintos mazos con cartas de ataque, magia, ítems, etcétera, que le permiten crear todo tipo de combos y movimientos especiales. Puede ser abrumador al principio, pero es realmente divertido una vez que le agarras la mano y se nota que este es el predecesor del sistema de comandos especiales en futuros títulos. Para el final se convierte en algo exagerado pero adictivo, con algunas curiosas peleas contra jefes en el medio. Aunque admito que algunos de los combos están un poco rotos y bajan la dificultad de la aventura. La historia también es atrapante y es de vital importancia. Si sos como yo y fuiste directo a Kingdom Hearts 2 sin haber jugado a Chain of Memories, seguro que no habías entendido nada. Te aseguro que te va a intrigar un montón, ya que a Sora en este juego le borran su memoria de a poco por culpa de este misterioso personaje llamado Namine. Así como yo decidí borrar mis memorias de esa horrenda colección para Nintendo Switch que hizo Square. Pero mi aspecto favorito es la introducción de la Organization XIII, el grupo de villanos más memorable y más carismático en Kingdom Hearts. Y como si eso fuera poco, también hay una campaña secundaria sobre el desarrollo de personaje de Riku. Todo esto es genial, excepto por esa extraña obsesión de Riku por los olores. ¿Qué carajo? Pasar de Kingdom Hearts 1 y 2 a Chain of Memories se siente raro. Admito que este no es un juego para todos y que puede ser confuso en ocasiones, pero sus ideas únicas e impactante historia marcaron el futuro de la franquicia para siempre. Número 5. Dream Drop Distance. Aunque es muy divisivo entre algunos fanáticos, a mí me encanta triple D. Es todo lo que Recoded debió haber sido y mucho más. Para ser franco, este juego solito es responsable de esa infame reputación de Kingdom Hearts como una historia demasiado confusa, ya que su argumento incluye conceptos como viajes en el tiempo y viajes adentro de sueños al mismo tiempo. Sí, es una trama un poco desordenada y puede volverse muy difícil de seguir. Pero esto no me afecta tanto, ya que triple D está lleno de momentos memorables que los fanáticos queríamos ver desde hace años y establece a la verdadera Organization 13 como los nuevos misteriosos pero intimidantes antagonistas que íbamos a enfrentarnos en Kingdom Hearts 3, así que al menos funciona en algunos niveles. En cuanto a la acción, el sistema de comandos especiales regresa de Birth by Sleep y esto resulta en que el combate esté lleno de opciones para ataques divertidos y majestuosos, tanto para Sora como para Riku. Porque sí, podés jugar con los dos en triple D, cada uno con sus propias características particulares. Lo único malo de esto es el sistema de drop, que te interrumpe el gameplay abruptamente cuando se quedan dormidos para que el otro tome el control. Pero no es tan grave si sabes cómo manejarlo, hay muchas opciones al respecto. La mejor inclusión de triple D para mí es el Flow Motion, un sistema que le permite a nuestros protagonistas hacer para explorar estos enormes niveles. El movimiento de los personajes es fluido, dinámico y hace que algo tan simple como ir de un lado a otro sea satisfactorio. Una de las mejores mecánicas en toda la franquicia sin duda. Siempre me sorprendió la elección de mundos Disney en Drip Drop Distance. No son las películas más populares de siempre que uno esperaría ver y eso me encanta, le da una identidad única a este juego. El jorobado de Notre Dame, Tron Legacy, Los Tres Mosqueteros, Fantasia, etc. El factor Disney es diferente al de otros juegos y espero que vuelvan a ser algo parecido en futuras entregas. Y sí, sé que entrenar a los Dream Eaters puede ser molesto e infantil, pero yo soy fanático de Pokémon así que no me molesta tanto. Admito que son un placer culposo. Habrán notado que dije la palabra pero muchas veces a lo largo de este segmento. Esto se debe a que, a pesar de sus problemas, ninguno es suficiente para matar mi disfrute de Dream Drop Distance. Es una mágica aventura que es tan confusa como entretenida. Número 4. Birth by Sleep. Tres es el número mágico, como dice la canción de Spider-Man. Y exactamente de eso se trata este juego. Tres protagonistas, tres historias y tres maneras diferentes de jugar. Birth by Sleep nos cuenta la trágica historia de Ventus, Aqua y Terra, tres portadores de la Keyblade que embarcan en una difícil aventura para detener a Master de Xehanort. Esta es una precuela que explica muchísimas cosas de toda la franquicia, incluyendo cómo y cuándo consiguieron sus Keyblades, Sora, Riku y Kairi, por lo que esta trama no solo es relevante, sino que es muy satisfactoria para aquellos que jugaron todos los títulos previos, sin mencionar que también tiene partes muy emocionales. Mi favorita es Aqua, es un gran personaje femenino, pero Ventus y Terra también son personajes carismáticos, aunque Ventus a veces peca de ser bastante gritón. Cada protagonista tiene un estilo de pelea distinto que aprovecha diferentes aspectos del gameplay de Kingdom Hearts. Terra es muy fuerte, pero es lento y tiene mala magia. Aqua es más ágil y es eficiente usando hechizos, pero su fuerza física es casi nula, y Ventus es ese balance perfecto entre ambos estilos. Este es un brillante concepto que le da variedad a la aventura y obliga al jugador a ir aprendiendo otras maneras de jugar. Además, Birth by Sleep introdujo el sistema de comandos especiales que ya les mencioné. Este fue un antes y un después para Kingdom Hearts, con un montón de hechizos, ataques y habilidades impresionantes que pueden utilizar. Pero también están los estilos de comandos, los dealings y los shotlocks. El sistema de combate de este juego es profundo, lo que hace que me guste mucho, aunque admito que los combos básicos no son tan eficientes como los de otros títulos, ya que se sienten lentos y torpes. El factor Disney de Birth by Sleep es muy bueno. Me fascinó la idea de visitar algunos de los mundos de las princesas del corazón, ya establecidas antes, a los que nunca habíamos ido, como Blanca Nieves, La Bella Durmiente y Cenicienta. Pero también hay algunas sorpresas como Lilo y Stitch o El Regreso de Peter Pan. Y esta vez le podés partir su mandarina en gajos. Creo que tal vez me dejé influir por otras franquicias japonesas como Metal Gear Solid y Devil May Cry, pero yo siempre sentí que Birth by Sleep era el verdadero Kingdom Hearts 3 original, antes de que exista ese juego. Seguro se habría titulado así si lo hubiesen podido sacar para la PlayStation 3 como tenían planeado originalmente. Se nota que este es un título en el que Tetsuya Nomura y su equipo trabajaron por varios años y todo ese esfuerzo valió la pena. Kingdom Hearts no sería lo mismo sin Birth by Sleep. Número 3. Kingdom Hearts 1. Es increíble que después de 20 años, el Kingdom Hearts original sigue siendo una mágica aventura que envejeció muy bien. Con una trama bastante simple que combina lo mejor de las clásicas animaciones de Disney con los clichés más característicos del manga shonen. Tiene personajes memorables, es carismática, es intrigante y es fácil de seguir. También siento que esta es la entrega que mejor utiliza su elemento Disney. No solo por los mundos y por los NPCs de Traverse Town, sino que también adoré el concepto de una organización de villanos de películas animadas, con Malefica siendo su líder. Saben que me encanta la Organization 13 y todo eso, pero esto es algo que solo ocurrió en Kingdom Hearts 1 y me gustaría volver a ver algún día, por favor Square. Los clásicos de Disney elegidos para estar en esta primera aventura son los esperados, como Aladdín, Hércules o la Sirenita. Pero también hay algunos inesperados, como Pinocho o el extraño mundo de Jack. Yo ni siquiera sabía que esa era una película de Disney cuando era chico. Eventualmente todos estos niveles se convertirían en lugares icónicos en el resto de la franquicia. El diseño de los niveles es aislado y repetitivo, pero puedo odiar eso porque Kingdom Hearts 1 posee una sensación de aventura e incertidumbre que nunca volvió a sentir en sus secuelas. Con pequeños secretos y rompecabezas por todos lados, este es un juego que te motiva a explorar cada rincón. El combate es algo lento y no tiene mecánicas tan profundas, pero eso es algo positivo. Aunque era de esperar, Kingdom Hearts 1 es el mejor título para empezar con la franquicia y este combate es lo suficientemente entretenido como para enganchar a jugadores nuevos sin abrumarlos. Claro que es más accesible que un combate por turnos como los juegos de Final Fantasy clásicos. No será Devil May Cry, pero posee una buena mezcla de acción física y hechizos mágicos que forman una agradable experiencia. Y eso que ni siquiera hablé de sus legendarios jefes. Muchas de estas fallas son obvios problemas que esperaríamos de un videojuego que ya cumplió 20 años, pero nada es suficiente como para arruinar una experiencia tan mágica como esta. A pesar de que siento que futuros títulos elevaron muchas de sus ideas, Kingdom Hearts 1 sigue teniendo un lugar importante en mi corazón. No puedo evitar volver a jugarlo de vez en cuando, este es un videojuego de confort para mí. Si tienes que probar un solo título de Kingdom Hearts es este. Es clásico, es influyente y es una de las piezas más importantes en la historia de los videojuegos. O sea, sin este juego no existiría toda la saga de Kingdom Hearts, ¿no? Número 2. Kingdom Hearts 3. Al fin tengo una oportunidad para hablar sobre este juego. Entiendo a la perfección que cuando un videojuego está en desarrollo por tantos años como este, es casi imposible que alcance las altas expectativas que tenía su público. Después de todo, este era el final de una enorme historia en desarrollo por 17 años. Sin embargo, a mí Kingdom Hearts 3 me encantó. Para mí valió completamente la pena esperar por la salida de este juego, porque es una aventura que siempre voy a recordar y que tiene un enorme significado emocional para mí. Y sí, acá también entraría Birth by Sleep 0.2, aunque técnicamente no están en el mismo disco. Al fin llegamos a la conclusión de la saga Xehanort. Y aunque el ritmo de la historia no es el mejor, al menos pudimos ver resoluciones que los fanáticos estuvimos esperando durante años. Se siente que toda la intensidad que se estuvo construyendo por tanto tiempo llegó a una conclusión satisfactoria, con los 7 guerreros de la luz enfrentándose a las 13 oscuridades en una épica batalla final. No será un hilo argumental perfecto, pero cumple con su objetivo de darnos una excitante última entrega. Algo que aprecio mucho es que este es el primer título en muchos años que se tomó el trabajo de evolucionar el estilo gráfico de Kingdom Hearts, gracias a la potencia técnica de las consolas de la octava generación. Los personajes originales jamás se vieron tan hermosos y los mundos parecen sacados de sus propias películas. Desde Toy Story hasta Piratas del Caribe. Esto me voló la cabeza. Los ingenieros de Square Enix son mágicos. Los mundos también recibieron una evolución considerable. Ya no son varios cuartos pegados al lado del otro, sino que de verdad se sienten como mundos. Enormes, llenos de vida, repletos de enemigos para derrotar y secretos por descubrir. Y sí, eso incluye emblemas e ingredientes, pero tranquilo, Donald y Goofy te van a taladrar la cabeza con eso. La colección de propiedades de Disney elegidas esta vez refleja la cinematografía más moderna de la empresa, como Toy Story, Monsters Inc., Big Hero 6, Enredados, Frozen, etc. A mí me gustan todas estas películas y ya era hora de que tengan su lugar en Kingdom Hearts. Mejor que volver a visitar el Coliseo del Olimpo por decimoquinta vez. Ah, no, también volvió en este juego. Pero al menos viajamos al Monte Olimpo esta vez, así que es un avance. Kingdom Hearts 3 se siente como la colección de todas las ideas establecidas en todos los títulos anteriores, y esto es más claro que nunca en el sistema de combate. Flow motion, shot locks, comandos de reacción, invocaciones y mucho más. Es sorprendentemente técnico, se siente como el combate más completo de todos y es tan adictivo como entretenido. La única parte que no me copa mucho son los ataques con atracciones de Disney que pueden ser algo intrusivos, pero hey, ahora se pueden desactivar, así que no es un problema mayor. Si jugaste Kingdom Hearts 3 cuando salió y no te convenció, recomiendo que le des otra oportunidad ahora. Algunas actualizaciones, junto con su excelente paquete DLC Remind, mejoraron la mayoría de sus fallas, como los combos de batalla, la dificultad, la trama y el contenido posjuego. Ahora es una de las mejores entregas en toda la franquicia, digna de ser el final de la saga Xehanort. Número 1. Kingdom Hearts 2. Ay, qué lástima que no me quedaron en orden. Si le preguntas a cualquier fanático de la franquicia cuál es su juego favorito, es muy poco probable que te responda algo que no sea Kingdom Hearts 2. Todos amamos este juego y por muy buenas razones. Por más excelente que fue, el primer Kingdom Hearts presentaba algunas fallas que Kingdom Hearts 2 corrigió y mejoró. Esta es una secuela casi perfecta en todos los aspectos, a pesar de que técnicamente no es una porque había otro juego en el medio, pero ustedes me entienden. El movimiento de Sora es más dinámico, hay un mejor control sobre la cámara, los gráficos son aún más hermosos y eso solo es el comienzo. Kingdom Hearts 2 posee una trama de mayores proporciones. Un intenso enfrentamiento entre Sora y sus amigos contra el resto de la Organization XIII. Está llena de momentos legendarios y los villanos son más que memorables, pero esta no sería una historia tan original si no fuese por la introducción de Roxas. Él es el núcleo emocional de Kingdom Hearts 2 y es vital para el desarrollo de personajes como Sora, Riku o Axel. No me sorprende que le hayan dedicado un juego entero unos años después. A diferencia de su antecesor, ahora los mundos Disney comienzan a sentirse como verdaderos niveles. Son coloridos, amplios y muy placenteros de recorrer. Obviamente no son tan complejos como los de Kingdom Hearts 3, pero se mantienen interesantes e inesperados ya que los tenés que visitar más de una vez. Las películas representadas son una perfecta mezcla de mundos que regresan para ser expandidos, como Hércules, El extraño mundo de Jack o Aladín. Películas clásicas que faltaron en el primer juego, como El rey león, La bella y la bestia o Mulan. E incluso algunas sorpresas de live action, como Piratas del Caribe o Tron. ¿Alguien vio la película Tron? Todos con impresionantes estéticas que son fieles a sus películas y divertidas mecánicas originales que los ayudan para diferenciarse entre sí. A mí me encantan todos estos niveles, bueno, excepto por uno, pero mejor no lo mencionemos. Pero la mejor parte de Kingdom Hearts 2 es el sistema de combate. Sin ninguna duda, el mejor de toda la franquicia y no pudo ser superado por ningún futuro título, ni siquiera por Kingdom Hearts 3. Los combos de Sora son tan veloces y tan fluidos que esta vez sí parece salido de Devil May Cry, y posee un montón de mecánicas sutiles que no tengo tiempo de explicar, pero que logran hacer que este juego sea tan desafiante como es justo. Con eso ya bastaba para armar uno de mis sistemas de combate favoritos en cualquier juego de acción, pero hay aún más opciones que hacen que el gameplay sea aún más exagerado y adictivo. Los comandos de reacción que le agregan un toque cinemático, los summons de otros personajes de Disney y las drive forms que le permiten a Sora usar dos keyblades al mismo tiempo. Todas las opciones de su arsenal son utilizadas de manera ideal en diferentes escenarios, como por ejemplo en las peleas contra jefes, en especial las batallas contra la Organization 13. Estos son algunos de los mejores jefes a los que tuve el honor de enfrentarme en cualquier videojuego. Kingdom Hearts 2, en especial con sus agregados de la versión Final Mix, tal vez no será un videojuego perfecto para muchos, pero sí lo es para mí. Tiene todas las cosas que busco en un juego en cuanto a la historia, los gráficos, la música, los niveles, la acción y los jefes. Ya lo jugué como 10 veces y planeo volver a hacerlo muchas más, porque Kingdom Hearts 2 no solo es el mejor título en toda esta franquicia, sino que es mi videojuego favorito de todos los tiempos. Si nunca lo probaste, no puedo dejar de recomendarlo. No te vas a arrepentir, esta es la definición de una experiencia inolvidable. Te amo, Kingdom Hearts 2. De verdad, amo todo Kingdom Hearts. Esta serie es tan importante para mí que podría estar hablando sobre estos juegos por horas. No sé si este video va a tener mucho éxito, pero necesitaba hacerlo de todos modos. Más allá de todos los chistes que se pueden hacer con Tetsuya Nomura, me parece un talentoso director y siempre voy a estar agradecido hacia él y a su equipo por haber creado algunos de mis videojuegos favoritos. Así que espero que hayan disfrutado de esta carta de amor hacia la franquicia. Si así fue, apreciaría muchísimo que le den un me gusta y que lo compartan con otras personas. Y si quieren que haga más contenido sobre Kingdom Hearts, suscríbanse a JFL Studios porque tengo varias ideas para futuros videos sobre esta franquicia, en especial sobre la especulación de Kingdom Hearts 4. Ya veremos qué nos deparará esa aventura en el futuro. Este fue Julián de JFL Studios, muchísimas gracias por su atención, súbanse a la espalda de la hidra y nos veremos en el próximo video.